Twitter es el centro de mando de Petro, trinó 272 veces en un mes. Su actividad en esa red social, en la que tiene 6.6 millones de seguidores, debe de la que le da prioridad a la autopropaganda y que prefiere interactuar con personas afines. Además, pone agenda lanzando globos. El presidente Gustavo Petro convirtió su cuenta de Twitter en su central de mando. Predilecta para dirigir al país, en esa red social que es su preferida y que maneja él mismo desde su celular. El jefe de estado no solo se limita a difundir sus opiniones personales, sino también a dar instrucciones a su equipo de gobierno, hacer anuncios claves, arremeter contra sus opositores y especialmente hacerse autopropaganda. Esta red social se convirtió en una tribuna desde la que Petro lanza sus opiniones sin filtro o control alguno, y que prefiere usar para divulgar sus posturas por encima del diálogo directo con los medios de comunicación. Incluso en su perfil lanza globos de temas de los que en ocasiones luego no vuelve a hablar, pero logra dejar los debates abiertos. Desde allí ha hecho anuncios sumamente estratégicos para su gobierno, como el del cese del fuego bilateral que destapó en vísperas del año nuevo, el 31 de diciembre de 2022, con 5 organizaciones armadas y que terminó siendo desconocido por el ELN e incumplido por el plan del golpe y las disidencias de las FARC. Con una audiencia de 6.6 millones de seguidores, Petro tiene al alcance de su bolsillo una vitrina que sabe muy bien cómo usar para sus intereses políticos y en la que ha tenido salidas en falso como la de SS al fuego, así como con la divulgación de información imprecisa o falsa, como le ocurrió con los hospitales de Venezuela que difundió en febrero, asegurando que eran de Antioquia, para impulsar su estancada reforma a la salud. El diario El Colombiano se dio a la tarea de revisar la actividad que tuvo el mandatario en esa red social en el laxo de tiempo de un mes, entre el 10 de marzo y el 10 de abril, y conoció en detalle el alto flujo de publicaciones que hace, las cuentas que más difunde, así como los temas de los que más habla o les abre debate, para ponerle agenda al país y a los medios de comunicación. Se satura con autopropaganda. Al cierre de esta semana, Petro fue incluido por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, y lo celebró como un logro. Fue escogido como uno de los líderes con más influencia en la humanidad por la revista Time, posteó el mandatario en su Twitter, pero detrás de este reconocimiento se abrió el debate. ¿Cuál es el uso que él le da a esta influencia? Al examinar en detalle sus movimientos en esa red social, este diario evidenció que en el último mes el presidente, como es costumbre, tuvo una actividad permanente, lo que se evidenció en los 272 trinos que publicó y los 361 retweets que hizo. Entre estos últimos difundió principalmente a un estrecho círculo de cuentas que le hacen propaganda. Lo llamativo del caso es que por encima de cuentas oficiales del gobierno, como la de la presidencia, 56 retweets, o la del ministerio de defensa, 16 retweets, Petro prefirió repostear en 65 ocasiones, un promedio de al menos dos meses al día. El contenido de una cuenta administrada por un activista de izquierda anónimo con 23.400 seguidores, llamada Resistencia Colombia. Desde ese perfil, registrado como arroba corresistiendo, se divulgan regularmente ilustraciones del mandatario y de sus ministros, creadas con inteligencia artificial y posteadas con frases y citas que destacan como positiva la gestión de su gobierno. En una especie de ejercicio de autopropaganda, Petro suele darse pantalla con esta cuenta a retweetear casi a diario sus publicaciones. Este diario contactó al dueño de ese perfil, quien se negó a revelar su identidad, pero aclaró que es un defensor de derechos humanos que apoya, según él, por convicción propia, la gestión del gobierno. Nadie me paga nada por administrar la cuenta, se trata de una pasión política de conciencia social y de resistencia digital, aseguró el administrador anónimo de esa cuenta. Detrás de las tres mencionadas, aparecen otras cuentas entre las más reposteadas por el mandatario, pero con cifras mucho menores, como la de fuerzas militares y la de la policía nacional, con seis retweets cada una. Y en cuanto a sus funcionarios de gobierno, al que más retitió, fue al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con 11 retweets, seguido por la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, con ocho retweets, y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, con seis. Una particularidad de la actividad de Petro en Twitter es la poca resonancia que le da la vicepresidente Francia Márquez, quien pese a ser su principal coéquipera en el papel, quedó invisibilizada en el último mes en medio de la marea de trinos del mandatario. Y es que él retituió solo dos trinos del perfil de Márquez y solo difundió seis publicaciones donde ella aparecía. Además, otro hecho controversial que ha quedado en evidencia es que tanto influenciadores como community managers que han ayudado a que se posicionen y viralicen las redes del mandatario, dieron un salto en la rocha después de que él llegó al poder a recibir contratos con el Estado. Ese es el caso de la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como LALIS, quien de acuerdo con los registros de Colombia Compra Eficiente, recibió contratos por al menos 65 millones de pesos para crear contenidos digitales para el gobierno, tras hacer activismo a favor de Petro en campaña. Otros que también resultaron premiados fueron dos ex asesores de comunicaciones que trabajaron para la Colombia Humana de Petro, Moisés Ninco y Andrés Hernández, quienes terminaron nombrados como embajador y cónsul de Colombia en México, respectivamente. Aunque los datos de gasto en publicidad de Twitter son privados, este diario revisó cuánto ha invertido Petro para publicitar su página personal en Meta y conoció que en los últimos dos años y medio se gastó en total 289 millones de pesos. Entre quienes aparecen como responsables de estos gastos en la Biblioteca de Anuncios del Meta están Hernández y María Antonia Pardo, quien también recibió un puesto de parte del gobierno en la Jefatura de Prensa del Ministerio del Interior. Pone agenda y defiende gestión. El diario El Colombiano conoció que esta masiva difusión de publicaciones de Petro la sigue de cerca al área de comunicaciones de la Casa de Nariño, que tiene dispuesto un equipo de seis profesionales para diseñar y difundir piezas gráficas y de video en las redes sociales de la Presidencia, pero este grupo no tiene manejo de la cuenta personal del mandatario. Al respecto, Germán Gómez, secretario de las comunicaciones y prensa de la Presidencia, aclaró que no se subcontratan agencias para que administren las redes, sino que se trata de un trabajo in-house propio, liderado por la coordinadora digital de la Secretaría, Leydi Rodríguez, y que se financia con el contrato de funcionamiento de la Secretaría, firmado con RTBC por 5.601 millones de pesos. Aunque ese equipo se encarga de las redes oficiales, Petro es el único que tiene dominio de su Twitter, que también usa como un escudo para contener las crisis que le han estallado en las manos. En la revisión que hizo este diario a su cuenta, se evidenció que Pública repostía masivamente sobre temas que son propensos a afectar la percepción de su gestión gubernamental. Esto quedó en evidencia con las 62 publicaciones que difundió entre tweets y retuits sobre el paro minero en un bajo cauco antioqueño y sur de Córdoba, que representó la que ha sido hasta ahora la mayor crisis de orden público que ha enfrentado Petro al mando de la presidencia. Entre esos contenidos difundió operativas de la policía y las fuerzas militares y reprochó masivamente la interferencia del plan del golpe en este paro. También le dio amplio despliegue a los resultados en materia de lucha contra las drogas y movió 38 publicaciones sobre narcotráfico. Además, difundió 28 trinos relacionados con la reforma laboral para darle un empujón. 26, haciendo referencia a la paz total que ha tenido tropiezo. 19, sobre la reforma a la salud que está estancada en la cámara y trinio 21 veces sobre asuntos de reforma pensional. En estos casos se repite el mismo patrón. prioriza la difusión de cuentas de su adecto como la de Resistencia Colombia para contener las crisis. Por ejemplo, desde esa cuenta se publicó dos de abrir un trino en respaldo a la ministra de Salud Carolina Corcho que Petro retritió. La ministra Corcho para los únicos que es un obstáculo es para los que quieren seguir robándose los recursos de la salud, dice la publicación de Resistencia Colombia a la que le hizo Eke Econ el jefe de estado. La actividad de Petro en Twitter no solo dejan evidencia su interés en la difusión de voces de quienes son adectos a su gobierno sino también su estrategia de lanzar temas al aire para influir en las discusiones políticas del momento y en los debates que se abren en las redes sociales con sus propuestas controversiales. de la ciudad de la ciudad y en los debates